De acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia contra Mujeres Realizadas en el año 2019, cerca de 1.734.335 mujeres sufrieron violencia sexual. Para las representantes de la organización Mujeres Salvadoreñas por la Paz, se trata de un dato preocupante. Las niñas y las adolescentes donde sabemos que artículo estamos aquí, manifestaron haber vivido la violencia sexual. Es decir, el 63% de las mujeres en el Salvador, mayores de 15 años, o sea, más de la mitad ha experimentado la violencia sexual. Mientras tanto, la coordinadora del programa Derecho a una Vida Libre de Violencia, Silvia Juárez, explicó que los casos de violencia se han incrementado con el aparecimiento de las redes sociales. Eran mensajes claramente hostiles, violentos, amenazantes, y con el fin de resaltar, ¿verdad?, también además las desigualdades entre hombres y mujeres y el acoso como una práctica o amenaza que reafirmaba el poder sobre el cuerpo de las mujeres. Según explicaron las representantes de Ormusa, el 94.7% de las mujeres que han sido víctimas de violencia decidieron no buscar ayuda o no denunciar los hechos. Que manifestaron haberlo vivido, solo cinco buscaron ayuda o pusieron un anuncio. Hay claramente el guión del miedo, hay un dictado de terror y una ética sexual del silencio instalada claramente en las mujeres. En este contexto, los directivos de Ormusa pidieron al Estado elaborar políticas en beneficio de las mujeres. Para Teleprensa, Canal 33, Santiago Hernández.